¿Cuál es el resultado de la derrota? ¿Ha habido un cambio de tendencia? ¿Ha habido un cambio de tendencia? Sí, bueno, yo creo que los partidos de casa creo que el único inferior en el que hemos sido ha sido el del Lugo. Luego, bueno, otra levante creo que hicimos igual de méritos que ellos como para ganar, o incluso un poquito más, pero bueno, al final son partidos de esta categoría se deciden por pequeños detalles, pequeñas cosas, al final, pues bueno, el detalle en este caso cayó para su lado. Estoy seguro que si seguimos en esta dinámica y jugando así, creo que muchas más veces el del pequeño detalle es en el que se decidirán muchos partidos, pues que era de nuestro lado y nos llevaremos puntos también nosotros. Bueno, partimos de la base de que hay mucha gente nueva, de que ha costado armar al 100% el equipo, que han ido viniendo las piezas poco a poco, que hay mucha gente nueva todavía por conocerse al 100%, pero bueno, yo creo que para ser la primera etapa de la Liga creo que el equipo ha dado una buena nota para las dificultades que había en un principio, para lo que te digo, para el equipo. Y bueno, el equipo sigue mejorando, sigue sumando aspectos a los buenos que creo que ya tenemos. Siempre cabe la mejora, siempre se puede mejorar y en eso estamos rigiendo los errores de los partidos que perdemos y en los que no tenemos buenas sensaciones y reforzando los partidos que ganamos y que sí que tenemos buenas sensaciones. Javier, bien comentaba algo, que hay un grupo buenísimo, decía que me gusta esta plantilla y que a pesar de que solo de los presupuestos más bajos es el del Enche, que él entiende que se puede hacer algo bonito. ¿Compartes esa sanción? ¿Crees que también puede ser que no hay que ponerse límites, que bueno, los presupuestos se demuestran dentro del campo y más en esta categoría que es tan igualada, donde no influye tanto ese tema. Y luego en cuanto a vestuario, para mí personalmente espectacular, hay gente que ya estaba el año pasado buenísima, la gente que ha venido nueva este año ha venido con una ilusión tremenda, el grupo humano que hay es espectacular y la verdad es que partiendo de esa base que el grupo es fuerte dentro del vestuario y lo hemos demostrado que a pesar de duras derrotas el equipo se ha levantado rápido y ha levantado cabeza y se ha venido arriba ante la adversidad y bueno, partiendo de que el grupo es fuerte, que el grupo humano que hay dentro es buenísimo, pues se pueden hacer cosas importantes independientemente de lo económico y del presupuesto, como dices. Sí, bueno, el míster está contando con intentar ganar la posesión del balón, que es lo más fiel a su filosofía de juego, a través de juntar gente en medio, tener la posesión del balón, hacerse protagonistas dentro del campo y bueno, pone siempre tres medios, dos pivotes, quizá uno por delante en las posiciones. Hemos ido variando durante los partidos, pero bueno, creo que el míster está consiguiendo lo que pretende, que es ser protagonistas en el campo, tener la posesión en la mayoría de los partidos. Creo que hemos sido superiores en cuanto a eso y bueno, pues a partir de ahí, a partir de esa posesión, pues mejorar en cuanto a profundidad, último pase, acabar jugadas. Bueno, es el equipo, lo irá entrenando, lo irá mejorando y seguro que lo irá perfeccionando. Bueno, después de una dura pretemporada, después de, como tú dices, un periodo de inactividad, pues la verdad que lo primero que ahora estoy muy feliz, muy contento, porque las sensaciones mías personales individuales son muy buenas, me encuentro muy bien jugando, ningún problema, ningún dolor, después de tanto tiempo, pues sufriendo problemas, cada vez que he intentado dar un paso adelante, ahora sí que me encuentro perfectamente, me encuentro bien. Obviamente, pues bueno, con el paso de los partidos después de tanto tiempo sin jugar, seguro que se mejorará. Siempre, ya te digo que siempre uno quiere mejorar y yo que tengo tanta ilusión después de tanto tiempo, que si cae, pues después de una lesión tan larga, valoras más todavía el fútbol y te apetece mejorar más todavía. Pues bueno, con esa disposición estoy, con esa ilusión y seguro que día a día, tanto yo como el equipo mejorará y seremos mejores. Bueno, el míster me conoce y según las funciones, imagino que suya, de su cabeza, de su filosofía de juego y del rival, pues irá encajando todas las piezas que tiene en el equipo, que son muy buenas y muy valiosas. Y yo en lo personal, pues ya te digo que mientras esté en el campo, con la ilusión que tengo de volver a jugar después de tanto tiempo, me da igual la posición que sea. Pues bueno, como tú dices, al principio empecé un poquito más arriba, en la que la posición es más determinante, digamos, de último pase, de profundidad, de quizá participar un poquito menos en el juego, pero ser más determinante. Y la otra posición, que es la última que estoy ocupando, pues más de organización, de inicio del juego, de dar equilibrio también al equipo en cuanto a lo defensivo y en la que se está quizá un poquito más en contacto con el juego, pero más en iniciación que en finalización. Pero bueno, igual de cómodo, igual de bien, igual de feliz en ambas posiciones. Buenas tardes. Sí, obviamente que para mí la plantilla que se ha conformado que es muy buena, incluso jugadores que quizá todavía no han participado lo que les gustaría o lo suficiente, pues están deseando participar, están deseando sumar. Demostraron jugadores que no venían jugando en Copa del Rey, que están para jugar, que se puede contar con ellos. Y yo creo que en este equipo lo importante es el grupo, lo importante es el bloque, y creo que ser fuertes en eso y falte la pieza que falte, pues sobreponernos a ello. Creo que ya sea el nombre que sea, creo que el equipo está preparado para no acusar ninguna baja y ser fuerte en cualquiera de las posiciones. Bueno, lo primero de todo, pues ya sabemos todos que estamos aquí cómo es esta categoría de difícil, de lo difícil que es ser regular, lo difícil que es sumar varios partidos consecutivos ganando, o incluso sumando, y bueno, el equipo creo que debe ir partido a partido, que la propia categoría le pongan el lugar que tiene que estar. Nosotros desde dentro lo tenemos clarísimo por potencial y por lo que vemos diariamente tenemos la fuerza pues para pelear cada partido, para sumar allá donde vayamos y lo principal, hacernos fuerte en casa. El equipo al principio encajaba muchos goles, ahora lo hemos corregido, creo que el equipo está manteniendo un bloque sólido, nos crean pocas ocasiones, nos meten en Huesca, nos encajamos gol contra el Levante, un gol de estrategia, balón parado en el que poco se pudo hacer y bueno, el equipo, ya te digo, cuando ve defectos pues los intenta corregir lo antes posible y en ello estamos, el equipo ahora está siendo fuerte, está siendo sólido y ahora pues ya te digo, mirar partido a partido y de donde estamos pues mejorar y seguro que si continuamos con esa dinámica que llevamos y de ahí para arriba mejorar seguro que estaremos bien. Bueno, la verdad es que quería verme también en una semana con tres partidos y la verdad es que he finalizado esta semana de tres partidos cada dos o tres días pues la verdad es que le he acabado muy contento porque las piernas me han respondido muy bien, he jugado prácticamente los tres partidos completos, partidos que han sido muy peleados y de vuelta también incluso alguno, de mucho recorrido, muchos kilómetros, las piernas me han respondido muy bien y eso pues bueno, de felicitar tanto el trabajo que se ha hecho previamente aquí en pretemporada, esa recarga de pilas y sobre todo el trabajo de los profesionales que tiene el Elche dentro del vestuario que me han ayudado un montón y que me han ayudado pues hasta el día de hoy como estoy. Sí, bueno, todos sabemos cómo es ese campo, todos los años que vienen ya jugando en segunda división prácticamente la idea, filosofía de su juego en su campo, pues ya sabemos cómo es, de muy pocos espacios, de presionar mucho salida del rival y juego del rival, bueno, hay que ser listos, nuestra filosofía es la que es, pero bueno, siempre dentro de unas características del rival, lo que te permitan y hay que ser inteligentes en el juego y partiendo de nuestra filosofía pues intentarla llevar a cabo y cuando no se pueda pues ser listos y saber dónde podemos jugar, dónde no y las características del rival que tenemos enfrente y lo que permita y ya te digo que en Huesca quizá era un partido más o menos de esas tipos de características, el equipo se acopló bien, supo lo que tenía que hacer en cada momento y sacó el partido adelante. Bueno, todavía es pronto para muchos equipos ya que, bueno, había muchas caras nuevas en la mayor parte de los conjuntos como el propio nuestro en el que, bueno, nos han construido desde el principio muchas piezas nuevas que todavía están por encajar, equipos que antes de la liga diríamos que iban a estar arriba, no lo están a día de hoy y equipos que están arriba pues diríamos, joder, bueno, es una liga que cualquiera te puede ganar si no estás al 100%, hay equipos muy fuertes que tienen plantillas que la han mantenido, pues equipos que descendieron de primera división, que han mantenido el bloque y que tienen jugadores muy buenos de muchos partidos en primera división, en segunda división y equipos que quizá no tengan tanto nombre, no tengan tantos jugadores conocidos, pero que es lo que te digo, que tienen bloques muy fuertes, muy buenos y consiguen puntos a través del grupo y de otras cosas que no solo es la calidad individual o de jugadores de nombre. ¿Cómo vives o como vivís en el momento de tener el control a la policía o el ruido que hay en el exterior sobre la posibilidad de entrar? ¿Puedo preguntarte también si en el tema del general Betis se la oportunidad de coincidir o conocer a Luis Olívar? Pues ambas cosas me pillas porque a Luis Olívar en el Betis, el día cuando yo llegué, creo que el marchó justo ese verano de antes o meses antes, así que no tuve la oportunidad de conocerlo y tampoco estuve muy puesto después en su tema o en lo que fue o dejó de ser él allí. Y respecto a lo de aquí, la verdad es que estoy muy aislado del tema económico, del tema del club, del tema de la venta, no estoy muy pendiente de ello ni muy puesto, así que te puedo decir poco, la verdad. Ah, sí, sí, de momento sí. ¿En ese sentido del tema de la posibilidad de venta, no venta, de todo lo que está sucediendo, estoy muy aislado, por alguna razón, nos preocupa o se empieza en esos movimientos que pueda haber cambios en el club o en el saludo? Bueno, yo ya te digo, yo personalmente estoy muy aislado de eso y poco puesto y dentro del vestuario es lo que yo he podido escuchar o hablar, nadie habla sobre ese tema, que yo sepa, nadie está preocupado sobre ese tema, bastante tenemos con preocuparnos de lo nuestro, que es de puertas para adentro, que no es poco, y ya te digo, que nosotros dedicarnos a lo nuestro, a hacer lo mejor posible y el club, pues, que sea lo que sea, que tome la mejor decisión para el bien del club y para el bien del vestuario, del equipo y del bien de la entidad en general, de todos nosotros. Vale, muy bien.